Estos son cuatro insectos que se parecen mucho a las aves. En primer lugar tenemos a este agradable escarabajo de la S. trichus fociat, que suele evitar las mismas flores que las aves. En este momento solo se conoce que habita en zonas de Europa y Asia. Continuamos con la polilla Sinanthedon vestiformis, que posee unas alas transparentes y antenas que le hacen parecerse mucho a una abeja o a una avispa, y suele evitar el norte de África. Pasemos con la Climansiela brunea, que sin duda parece una avispa con las patas de una amante religiosa, aunque no es ninguna de las dos, ya que este insecto pertenece a un grupo totalmente diferente, llamado Neuroptera. Y por último tenemos a todo un grupo de moscas, las Sirphids, que su característica más resaltante es precisamente su parentesco con las abejas, aunque sus grandes ojos las delatan. ¿Y tú, conocías estos insectos?